...militante íntegro de la revolución bolivariana. Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ascenso post-morte a capitán de milicia nacional bolivariana, el profesor Aristóbulo Isturis, el primer teniente por esa lucha también incansable, que daba diario en las calles de todo el país. Un revolucionario a carta cabal, que se formó en las calles de las ciudades de Caracas, que se formó también en su estado natal, en el estado Miranda. Vaya este reconocimiento post-morte a un hombre que, como lo decía el capitán Diosdado Cabello, entregó su vida por la revolución bolivariana. Y si hablamos de revolucionarios que han dado la lucha, han estado allí en primera fila, hay que mencionar al profesor Aristóbulo Isturis Almeida. Recibe este ascenso post-morte. Sus familiares, quienes están presentes. Entrega de la condecoración Orden Libertadoras y Libertadores de Venezuela en su primera clase. También se le otorga la Orden Libertadores y Libertadoras en su primera clase al profesor Aristóbulo Isturis Almeida. Reconocimiento para exaltar la obra política de este gran revolucionario de manos del jefe de estado venezolano, a sus familiares, a su señora esposa, así como también a sus hijos que están presentes en esta oportunidad. Y es que podemos resumir esta obra política entregada también a las causas justas. En cada cargo que ocupó se preocupó... Y entrega de la réplica de la espada del Libertador General en Jefe, Simón Bolívar. Y también la entrega de la réplica del General en Jefe, nuestro Libertador Simón Bolívar. Haciendo distinciones para honrar este trabajo incansable que realizó a los 75 años, aparte físicamente, pero hay un legado que hay que mantener vivo a diario. Así lo han destacado autoridades. Hay que multiplicar este legado, que las nuevas generaciones puedan asumir lo que significa hacer política de la mano con el pueblo, hacer política con el poder popular, llegar a cada rincón, como concejal, como alcalde, como ministro, como vicepresidente, como gobernador de Anzuategui. Y siempre demostró esas características, pues, de profesionalismo en cada cargo que ocupaba y la responsabilidad, pues, que ameritaba ir de frente en este proceso revolucionario. De esta manera está este ascenso post-mortem como capitán de la Milicia Nacional Bolivariana. Un fuerte aplauso al profesor Aristóbulo Isturri, para dar las gracias a esa entrega absoluta, haber dado su vida al sacrificio, a la lucha incansable. Recibe, pues, este ascenso post-morte. Este minuto de aplauso en honor a nuestro hermano, de enseñanzas y dignidad y patriotismo, incansable luchador, humilde y siempre rodeado de su pueblo. Capitán miliciano, profesor Aristóbulo Isturri Almeida. Aristóbulo, siempre Aristóbulo. ¡Viva la patria! ¡Viva! Inicia el minuto de aplauso. ¡Viva! ¡Viva! ¡Honor y gloria! ¡Viva la patria! Ha finalizado el minuto de aplauso. Tenga la onda de sentarse, por favor.